Sobre todo para poner un límite a lo que pretende ser una reforma laboral que ya ese título genera cierto temor, cierta inseguridad en la gente con respecto a las experiencias anteriores del menemismo, después durante la alianza y demás. La cuestión es que indudablemente que las políticas si van a apuntar a expulsar más gente del mundo del trabajo, indudablemente que eso no va a ser beneficioso para la gente. Y creo que esa es la principal advertencia y límite que hay que ponerle al gobierno. Hay que generar políticas que realmente generen confianza en la recuperación de puestos de trabajo, que se perdieron producto de diferentes situaciones y que no se han llegado a recuperar más hasta estos momentos. Es una historia que volvemos a repetir los argentinos. Bueno, eso es lo que parece ser que se vislumbra en el horizonte. Por eso también la prudencia, el cuidado, no el temor, sino el decir atentos que ya vivimos una situación límite y crítica donde estuvimos expuestos a este peligro, que no sabemos si vamos a caer a un precipicio o no y en qué condiciones es esa reforma. Obviamente que genera desconfianza la naturaleza del gobierno, el origen del gobierno, no la legitimidad ni la legalidad del gobierno, sino la idea que representa el actual gobierno nacional y que indudablemente no inspira confianza en la gente para creer o confiar en que esas reformas o esos proyectos que pueden tener dando vuelta por allí, apunten a mejorar la calidad de la vida de la gente y sobre todo a evitar a que no hayan expulsiones del mundo del trabajo de personas y que realmente incorporen gente que está fuera del sistema laboral.